en comunicación con Marco Novaro, analista político y sociólogo. Marcos, bienvenido. Sergio Rosso te saluda aquí en Rosca y Casta. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy bien. Marco, lo primero que te quiero preguntar, bueno, el gobierno logró la media sanción de la ley base, bases, perdón, y el paquete fiscal. ¿Qué análisis haces de este escenario actual, digamos, a medio camino? ¿Resta todavía lo que vaya a suceder en el Senado de la Nación? Bueno, primero diría que se demoró, pero finalmente, digamos, el gobierno le encontró la vuelta hasta acá, a la Cámara Baja, digamos, es probable que esta experiencia los ayude también a pasar el trámite en el Senado, digamos. Me parece que, bueno, si uno compara lo que está pasando ahora con las gestiones que hicieron en sesiones extraordinarias, la verdad que el Ejecutivo mejoró su performance, digamos, ¿no? Negoció mejor, no se tiró a la pileta sin saber lo que iba a resultar de la votación, no dejó librado a la suerte capítulos importantes de la ley, y me parece que es una buena, digamos, un buen aprendizaje, ¿no? El gobierno hizo su proceso de rápido entrenamiento en las artes legislativas, cosa que, bueno, la mayor parte de estos actores no tenían la menor idea, porque nunca habían estado, nunca habían pisado el Congreso, digamos. Entonces, bueno, tenían que hacer su experiencia, fracasaron en las extraordinarias, ahora están teniendo éxito. Vamos a ver qué pasa en el Senado, pero yo creo que es probable que los dos proyectos se conviertan en ley, ¿no? Bien. Bueno, si realmente esto sucediera, como vos bien marcás, digamos, ¿se le terminarían las excusas a mi ley? ¿Debería, digamos, tener resultados? Porque ya tendría, hablo en potencial, obviamente, las herramientas, digamos, ¿se acabaría esa luna de miel que, de alguna manera, hoy tiene? No, a ver, la luna de miel es independiente de esto, digamos, o sea, eso tiene que ver con la tolerancia de la sociedad al ajuste. Bueno, eso, realmente no sé cuánto va a durar, me parece que va a ser más largo de lo que muchos piensan, en gran medida porque la sociedad viene entrenada en acomodarse al empobrecimiento desde hace 15 años, digamos, o sea, no es de ahora. Entonces, lo que mejor hacemos es acomodarnos a las pérdidas, digamos, ya venimos muy, muy curtidos en eso. Entonces, me parece que, por ese lado, yo creo que el gobierno está sacando provecho de, bueno, de lo que el kirchnerismo administró durante mucho tiempo como un proceso de, digamos, evitar cambios en el régimen económico hirriéndonos de a poquito en la olla del empobrecimiento. Otra cosa es lo que pasa con el gobierno en términos de su gestión, que creo que, efectivamente, como vos decís, digamos, la gestión hasta ahora es extremadamente pobre, digamos. ¿Cuántas áreas del gobierno funciona? Dos o tres, digamos. Lo demás está ahí congelado, el gobierno no tiene apuro en ponerlo en marcha, y es cierto que, en alguna medida, la aprobación de las leyes los va a obligar a hacer algunas políticas específicas. Van a tener que empezar a hacer cosas. Yo creo que, si llegan a salir los dos proyectos, sobre todo el de base, digamos, más o menos como está, van a tener trabajo para hacer por el resto del mandato. Este asunto es que son proyectos mucho más acotados que los iniciales. Bueno, los iniciales eran un delirio, digamos, ¿no? O sea, eran millones de cosas. Por suerte, la oposición moderada se los recortó, y ahora, de todos modos, lo que tienen para hacer es enorme. Es poner en marcha el aparato del Estado para hacer algunas de las cosas que tienen que ver con el reordenamiento de las funciones de la administración, privatizaciones. La verdad es que hay que ver, digamos, ¿no? Yo creo que se van a tener que marcar mucho porque el equipo de gobierno es extremadamente precario. Entonces, yo creo que sí, ahí hay un desafío muy grande. Hasta ahora me parece que mi ley ha hecho, ha sacrificado calidad para conseguir velocidad, que en principio para un gobierno de emergencia no tiene su lógica, pero bueno, vos no podés hacer eso todo el tiempo, ¿no? Estamos hablando con Marco Novaro, analista político, sociólogo. El fin de semana reapareció la ex presidenta, perdón, Cristina Fernández de Kirchner, y ahí se armó una especie de polémica con que mi ley no tiene un plan económico, que no hay un plan de estabilización. ¿Cómo lo ves vos con tu experiencia, con tu saber? No, yo lo veo desde mi opinión, que no sé si es muy informada, digamos, porque los economistas tienen distintas opiniones sobre esto, ¿no? Y yo no sabría decirlo. A mí me da la impresión de que un poco de razón Cristina tiene. No es mucho lo que... Es mucho lo que estás diciendo, claro. Claro, no hay muchos casos que se da que uno dice, bueno, tiene razón, digamos. Pero sí, como plan, lo que hay es muy poco, digamos, ¿no? Atajemos el déficit y después vamos viendo. Eso sumado a algunas cosas que han hecho en términos, digamos, de recursos para evitar tener que recortar demasiado el gasto, o sea, que han aumentado los recursos para no hacer un ajuste aún mayor del gasto, cosa que también es razonable. Cristina no lo dice, eso es ahora lo que los propios diputados de Cristina le reprochan, ¿no? Sí. Es inconsecuente porque aumentó impuestos. Bueno, si no aumentaba impuestos, iba a tener que reducir aún más. La verdad es que esas cosas son... Hay que reconocer que hay un cierto pragmatismo que no es demasiado ideológico, ¿no? Es un pragmatismo al uso nuestro, digamos, hace más o menos lo que puede. Ahora, plan de estabilización... Bueno, ¿qué más hace falta para un plan de estabilización? Hace falta que primero algunas de estas medidas que son muy precarias sean más sostenibles, digamos, y bueno, tenés que no dependés del impuesto país y podés depender del impuesto a los ingresos, el anterior impuesto a las ganancias, bueno, eso está bien, digamos, ¿no? O sea, es un impuesto que es más distributivo, que es más razonable que el impuesto país, que afecta menos la producción, que además no va a desaparecer cuando vos elimines el CEPO. O sea, que los tipos pueden ir armando una estrategia fiscal que es más sostenible. Eso puede acercarnos a un plan de estabilización. Y después hay una política de ingresos que es más razonable. Yo creo que hasta Cavallo lo dice, digamos, que no se puede sostener el nivel de salario que hay hoy. Lo dicen los economistas liberales, digamos. Entonces, vos tenés que hacer una política de ingresos que no te afecte la política contra la inflación, pero que tampoco sea completamente insostenible en términos sociales. Yo creo que eso a mí me parece que vamos en camino porque el propio Milley está festejando, no sé si vos lo escuchabas la vez pasada, él festejó que los salarios en algunos sectores están ganando la inflación, cosa que es probable que sea cierta en algunos sectores. Si eso no se generaliza, no va a haber reactivación porque no se va a reactivar solamente con que crezcan las exportaciones y la inversión, eso es seguro. Bien. Estamos hablando con Marco Novaro, analista político, sociólogo. Marco, teniendo en cuenta lo que se vio en el Congreso, sobre todo o particularmente con el PRO, ¿crees que finalmente va a ser absorbido aunque el PRO grite o diga viva voz que no co-gobierna, que son independientes, etcétera, etcétera? ¿Qué análisis haces ahí? Sí, es muy incierta la situación del PRO, el PRO está muy complicado, ¿no? Porque, digamos, no es solamente la pretensión de Milley de quedarse con sus votos, que en realidad ya eso lo tiene, no creo que del todo, pero lo tiene en gran medida muy avanzado, sino las divisiones dentro del PRO. Yo creo que lo que más complica la vida a día a Macri es su pelea con Bullrich, ¿no? Parece que él se lleva peor con Bullrich que lo que lleva con Milley. Entonces, es un partido que está dividido y está dividido hace mucho tiempo, ¿no? Macri no ha logrado recomponer la unidad por más que lo hizo a un lado y lo derrotó a Rodríguez Larreta. Eso tuvo enormes costos, ese conflicto sigue abierto, Macri piensa hacer ahora un relanzamiento del partido, que yo no creo que tenga mucho éxito, sinceramente, me parece que es mucho más exitosa por ahora la estrategia de Bullrich de ir robando de gente y metiéndola en administración pública. Me parece que como estrategia es más razonable, además pensando en las próximas elecciones. Macri piensa que va a haber una interna abierta entre él y Milley, si él se presenta como candidato a senador en la ciudad, va a arrastrar en una lista alternativa la del presidente. Yo creo que eso no va a funcionar. Por ahí funciona su candidatura a senador. Puede tener alguna chance, pero la verdad que eso no va a arrastrar a nadie, menos en otros distritos. Ahí me parece que las apuestas de Macri son muy precarias, no tienen opciones buenas a la mano. Entonces yo lo veo complicado el futuro del PRO. Y en el mismo contexto, te pregunto por la UCR. Mirá, yo vi una encuesta, creo que es de Adesco, que dice que Milley está muy bien, digamos, ¿no? Es una encuesta preelectoral. Bien. En este momento, pensando en las elecciones de 2025, no tiene mucho sentido, pero igual es un indicador, ¿no? Milley aparece arriba de 50, el kirchnerismo podría estar arriba de 30, y queda muy poco para repartir entre los demás. Entonces, ¿qué va a pasar con el radicalismo? Es una buena pregunta, ¿no? En el resto está el radicalismo. Lo que pasa es que por ahora son 10 puntos. Claro. Eso es. ¿Y con quién va a aliarse el radicalismo para poder, por lo menos, disputar un poco más? Que no sean 10, que sea un poco más, sino hacer un papelón. Claro. Con los restos del PRO, con Ligita, y se van a poner todos de acuerdo, los radicales en armar las listas, y están, digamos, los que están aliados del gobierno, o más cerca del gobierno, están cada vez más peleados con el ala más progre, digamos, de Jacobiti, Nocilia, y Lustó, y compañía. Todo eso tampoco tiene futuro electoral, porque si se van con el kirchnerismo, eso no es nada. Claro. Eso es convertirse en Leopoldo Moró. Sí. Es un desastre. O sea, no tiene ninguna expresión electoral. Eso no tiene ninguna base electoral. Los otros podrían disputar el 10%. Es también un, digamos, es un premio consuelo muy pobre, ¿no? Claro. El escenario está complicado. Todos los partidos de centro van a estar muy complicados en una situación donde la polarización va a mandar aún más que en la época de la grieta. Se decía que la grieta era una polarización bastante moderada, porque había todavía un centro político, y qué sé yo. Hoy, hoy, hoy eso se está descomponiendo en forma mucho más dramática, ¿no? Bien. Marcos, te hago la última, agradeciéndote mucho tu tiempo. ¿Y qué escenario ves en la interna del peronismo con un Axel Kicillof que empieza a transitar un segundo mandato bastante complicado, y dónde hay una interna con la cámpora interesante? Sí, feroz. Feroz. Esa es la palabra. Feroz. Interesante o feroz. Según como lo vea. Mira, a mí me parece que el problema en el peronismo sería bueno que aprendan de lo que le pasó a Macri, ¿no? O sea, Cristina sobre todo tiene que aprender de lo que le pasó a Macri. Si ella no facilita la sucesión de su propio liderazgo, eso va a estallar por el aire, digamos, ¿no? Macri no lo hizo cuando lo tenía que haber hecho en 2021 y destrozó no solo dentro de su partido, sino juntos por el cambio. Ese es el resultado. Cristina debería estar atenta a ese tipo de situaciones. Lo que pasa es que en la política argentina este tipo de problemas de sucesión son permanentes, digamos, ¿no? Es como que nadie quiere aceptar que su momento ya fue y permitir que surja otro. Hasta la muerte los líderes creen que siguen teniendo chance, digamos, ¿no? Entonces, es un problema. Yo creo que el problema está principalmente en Cristina. Más allá de lo que pase por abajo, que eso efectivamente es un conventillo, porque está el problema entre Kicillof y la Cámara, pero también está el problema de los gobernadores, ¿no? O sea, los mismos diputados y lo vamos a volver yo creo que más todavía en el Senado. Gobernadores que se empiezan a abrir de la estrategia de oposición dura porque quieren negociar con el gobierno, ¿no? Entonces, está Tucumano, pero le acompaña también ahora Jalil de Catamarca, Zamora de Santiago del Tero, no está muy lejos de eso, digamos, tipos que fueron muy cercanos a Cristina y que ahora ya dicen basta, o sea, yo prefiero negociar yo por mi cuenta porque algo me van a dar que están esperando que prospere una estrategia de oposición dura contra un gobierno que tal vez sobrevive, digamos, ¿no? ¿Para qué? Marco, te agradezco muchísimo, muchísimo la comunicación, un placer siempre hablar con vos. Un gusto, que sigan bien, buenas tardes para todos. Marcos Novaro, analista político, sociólogo, pasó aquí en Rosca y Casta.